... Entrando en el semáforo al izquierda... No, tiene que seguir... Puede coger más esta cera... O sea, esta otra para que pueda pasar el vací... Que puede seguir sin tener que parar... en la próxima en el próximo semáforo de la sirena porque en aquella vía usted no puede bajar como vamos esta sí, la de la derecha la que está aquí a su derecha pueden subir y bajar pero en la que vamos a coger solamente se sube a coger la marginal si, la marginal por eso le decía no le mencioné la marginal no le mencioné la palabra marginal o sea, ya usted va a doblar como a devolverse